Mi nombre es Ernesto Zavala, soy creador de Netos Barber Shop, tengo 25 años y soy licenciado en Derecho. Netos Barber Shop empieza por mera curiosidad, mi hermana empezó con cursos de belleza, por donde me empezó a cortar el pelo a mí, era el conejillo de indias de mi hermana. Después de un tiempo, mi hermana me regaló algunas máquinas y después de pláticas y prácticas, empecé a cortar el cabello de mis compañeros y a uno que otro amigo de fraccionamiento. Después encontramos una barbería, un estilo de barbería a los 50, 60, un estilo clásico de barbería y decidimos enfocarnos en nuestro camino en ese estilo. Creo que hoy en día el hombre necesita su espacio, un espacio 100% baronil, un espacio en donde el hombre pueda ser el mismo, donde tengas una excelente atención y donde puedas llevar un buen rato. La industria de la barbería en los últimos 5 años ha sido un sector muy explotado, ahora en este punto alcanzamos a dividir lo que fue barbería y estética, dándole su lugar a cada una de las personas y recordando una vieja profesión, una profesión de antaño. Se ha visto muchas barberías, pero creo que ya no vamos por cantidad, ahora vamos por calidad. El proceso desde que llega una persona a la barbería es, bueno, podremos empezar por un saludo y todo, pero la verdadera esencia del negocio empieza en su silla, con la conexión con el cliente, desde el servicio de ofrecer algo de tomar, darle una buena bienvenida, una plática amena y encontrar una conexión de un servicio perfecto. Es que todo es la atención, es el sentirse identificado con una persona, no es solamente un corte de cabello, es una experiencia. La resolución de la gente ha sido muy buena, tenemos apenas un año, abren nuestras puertas y la gente ha aceptado muy bien el proyecto, hemos sido bien recibidos. A los clientes les encanta el hecho de llegar aquí, muchas veces llegan sin cita, pero tenemos, como lo comenté, nuestra mesa de billar, nuestra arcade o nuestra sala de juegos, es una sala de espera en donde puedes pasar un reto ameno y esperar un buen servicio. No es fácil, hay mucha competencia, tienes que encontrar la parte en el mercado en donde puedas encajar, no tratar de hacer igual todo que todos. Yo creo que la gente busca algo diferente, te acostumbras a un mismo servicio y es siempre un recuerdo de, ay, fete que antes era mejor, fete que me gustaba más otra cosa. Creo que es el movimiento social, es un cambio repetitivo. No está mal traerse cosas de antes, pero siempre que sea para mejorar las cosas y mejorar la calidad del servicio, siempre tienes que estar innovando, innovando, innovando y cuidar mucho de tu audiencia, qué es lo que le puedes ofrecer, qué es lo que viene después para un mejor servicio. ¡Gracias!